Muchachos, saludos. Sí, maestro. Peinadita. Ahora lo que no entiendo es... ¿Y estos ingredientes? Producción. Robert. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Pero lo que he pedido yo? ¿Qué pasa? ¿Cómo que? Pedro, pero... ¿Sobrino, guatón? ¿Pero cómo has hecho para venir hasta acá y meterte si hay como 50 perros afuera que he puesto? No, no, ya. ¿Tú sabes qué? ¿Tú crees que si te metías a un cuento yo no iba a aparecer? Por supuesto. Pero si yo soy el lobo del cuento. Pero... Ah, ya, ya. O sea, te viene con mancha ahora. Como mancha, peinadita. ¿Ah, sí? Claro, peinadita. Ah, ¿te gusta? Ah. Ya. O sea, ahora anda sin batería. Vas a ver la batería que voy a traer yo. Batería seria. Ya, no, ya. Bueno, amigos, continuamos con... Hola, Manolito. ¿Cómo estás, Manolo? Un músico, ¿sabes? Ya estamos acá. Perdón, perdón. ¿Qué dijeron? Ahora sí, peinadita, ahora habla. Acá está el taita de la cocina. ¿Y qué es esto? Yoconda, te presento la Yoconda. Yo no sabía esto, mira, yo vengo... Hola, Pedro. Hola, Pedro, no. Hola, don Pedrito. La antigüedad es clase. Hola, don Pedrito. Hola, don José. Déjame hablar un ratito. Me dijeron, venga, usted calda el 7. Y me he encontrado con esto. No sé de qué se trata. No, lo que pasa es que está interrumpiendo. Pedrito siempre se mete acá a interrumpir. Y de verdad que ahora ha pedido apoyo, pero... ¿Apollo? Yo no... ¡Ahora, habla, pues! Entonces, ¿usted es el que va a preparar todo esto con estos ingredientes? No, he venido a mirarte la cara nada más. Bueno, entonces pónase al centro, pues, y... ¡Bora al centro, bora al centro! Y aprovechando la oportunidad... A ver, déjeme decirle... Oye, oye. Qué rico está soliendo. Bueno... ¿Qué perfume usas? La verdad que... Italia. ¿Y qué perfume? ¿Qué nombre es tu perfume? Giorgio Armani. A ver... ¿Qué te parece? Sí, sí, no. Como buen peruano, uso productos peruanos. Y... El mío Giorgio Armani, ¿eh? ¿Usted? El mío es Juan Mamani. Bueno... El mío ni lo voy a hacer. Aprovechando... Perdón. Pero de los pies. Aguanta. Oye, ¿tú te parlas agarrando el cabello y con eso agarras el pescado también? ¿Qué es esto? ¿Puedes dar tu secreto para...? Oye, ¿más secretos quieres? ¿Te has copiado todas mis recetas durante 15 años en la televisión? ¿Has visto mis recetas? ¿Hasta este cochecito que yo tenía que me iba por todos los lugares del Perú? ¿Hasta este trajecito? ¿Hasta este trajecito? Sí, haciendo mi cocina móvil. ¿Has hecho eso? ¿Te has copiado? ¿La del vivo, pero...? No. Te has copiado mis recetas. Pero lo único que no has aprendido a hacer son los caracoles a la jiva. ¿Y los caracoles? Fuiste, amigo. Estarán a copiártelo, pero nunca lo pudiste hacer. Nunca, pues. Así es. Ni lo aprenderás. Bueno, pero... Para arrancar, ¿qué necesitamos? Cada vez que tú cocines, tienes que demostrar alegría, cariño, amor, bailecitos. ¿Quieres que te lo demuestres? Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, 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 pasa. A ver. Música. ¿Y esa qué música es? Música electrónica. ¿Electrónica? Yo te voy a poner corriente a ti para... Oye, la música electrónica se le cortó. Ya me quedó. Ya no me dice cusicuzada, me dice el kilovatito. ¿Cuál es el ritmo? El ritmo que tienes que ponerle es así, mira, ve. Mira, ve. Música maestra. A ver. A ver. A ver, mueve la cintura, la cintura, la cintura. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltate, pa! ¡Suéltate, pa! ¡Solo! ¡Ahora sí, déjalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Este... ¿Ya estás con esto? Un ratito, un ratito. A ver, ¿qué pasa? Tengo que devolver a lo mío. A ver, ¿qué pasa? Muchachos, peinado. Ok, ahora, bueno, entonces te dejo... Sí, 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 porque voy a cocinar. Por favor. No quiero muchos sapos. A ver, muchos sapos. ¡Ya no, ya! Ya se puede, ya se puede. Muchachos. Maestro. Retirada. Sí, maestro. ¡Mira, mamá, que arrancaron! ¡Ya no, ya! ¡Ya no, ya! ¡Ya quedamos solitarios como siempre! ¡Solitarios nos vamos a quedar! ¡Nos llevamos todos los festivales! Así es. Vamos a hacer un tiradito de pescado. ¿Cómo se llama tiradito? Baratito. Tiradito, baratito. ¡Ah, lo cusí, cusá! ¡Ah, lo cusí, cusá! Fácilísimo. Lo único que tenemos que hacer es cortar el pescado en tiras, como lo dice el nombre en el plato. El tiradito lleva limón, ¿no? ¡No! Lleva jugo de papaya. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Es una bestia! Nada. Todo se ha copiado y nada ha aprendido. Así es. Bueno, una vez que ya hemos conseguido labrar el pescado de la manera que usted está Una preguntita rápida nomás. ¿Ya te está bien? El corte del tiradito es delgadito, ¿no? ¡No, grueso es! ¡Fíjate! Mira, mira cómo nos trata, compadre. Una vez que hemos conseguido echar la sal, la mostaza y la pimienta... Oye, cuando yo estaba en el Canal 2, cuando yo estaba en el Canal 2, yo hice 3.400 recetas en 5 años. En 5 años. Y todavía se le saca, compito, ya quieren más. Así es. Bueno. Mire. ¿Es importante? Es importante a la hora que se echa el jugo de la naranja, echar... No va jugo de papaya, no. No, 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 jugo de papaya, no. Echamos la mayonesa, pero no la vamos a mezclar de frente. ¡Ay! ¡Mayonesa! Y vamos a emulsionarlo así, con el jugo de la naranja. Y miren ustedes cómo cuando usted lo emulsiona, solo con el jugo de la naranja, esto no se corta y se hace una cremita. Ya. Vamos a echarlo. ¿Te gusta cremoso? ¡Claro! Vamos a echarle más mayonesa. Yo soy de la Alianza, también me gusta la crema. Me parece muy bien. Si usted quiere, le puede agregar también un poquito de ají picadito, que no... ¡Ay! No se estila, no se estila, echarle picadito, mejor es el ají cuando está molidito, o sea, licuadito, ¿ya? Ahí está. Listo, ya tenemos el tiradito. ¿Y el culantrito? El culantrito, no, el tiradito no lleva culantro, ojo. No, 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 no. El tiradito no se puede mezclar con... No, más bien después de comerte un tiradito te buscas un culantro. Eso sí va bien, eso sí va bien, me parece muy bien. Entonces, ahora sí, acá tenemos una fuentecita y vamos a... ¡Apare por la verdad! ¿Qué? ¿Creen que no lo ven? ¡Uh! Entonces, ahora sí, sobre el tiradito echamos un poquito de choclito, echamos choclito, le ponemos camotitos... ¡A la cuenta de Benavides! Le ponemos camotitos... Y miren ustedes, facilísimo, ¿sí o no? Ya no, ya no. ¿Para qué más? Pruébalo, 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 pruébalo. Ahora sí. Pruébalo. La probadita, muy importante. ¡Uh! Ahí está. ¿Qué tal? Riquísimo, ¿sí o no? Ya ves. ¡Facilísimo, ¿sí o no? ¡Facilísimo, sí o no! Y se pasa, ¿no? Y por si acaso, por si acaso, yo no me molesto con estas panorias, ¿sá? A mí... Ustedes saben que yo tengo la fama que ustedes me han dado, y en ese agradecimiento yo tengo... Por ustedes soy famoso. No es solo sacarle al pueblo, sino darle también. Así es. Así que hay que darles... Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Yo tengo que salir. A mí me invitan a este canal, y a cualquier canal yo voy. Porque para eso, yo soy Don Pedrito. Así es. ¡Ah!